¡Qué bien! Amo a otro muchacho ¿Qué? Winnie Cooper fue mi primer amor Ella creció en la casa de enfrente Fue la primera mujer que besé en mi vida Y ahora Había terminado conmigo Pero fue hasta el siguiente lunes cuando comprendí lo que eso significaba Todo esto es un error ¿Ah? Lo que pasó con Winnie y conmigo Ah, eso Fue solo un malentendido, ¿cierto? Bueno Probablemente está enfadada ¿No lo crees? Kevin Sí Se acabó ¿Qué? Bueno, lo siento Pero eso es lo que creo Es obvio que conoció a este chico Le gusta más ¿Quién te preguntó? ¿Tú, recuerdas? ¡Ese no es el punto! Oye Arnold Supe que la Super Cooper te dejó como un huevo estrellado Lo siento Grandioso Un pequeño problema con mi novia Y de pronto era primera plana Kevin Tal vez debas Aceptar Sí, pues no quiero, ¿de acuerdo? Eh, y tenía 14 años La aceptación no era exactamente parte de mi repertorio emocional Lo que necesitaba era un poco de apoyo Alguien que me escuchara Kevin Un lobo con piel de oveja ¡Manoy! Siento mucho lo que pasó contigo y Winnie Creo que romper es difícil Sí Bueno, no hemos terminado del todo Ah Yo creí que... Sí Bueno, no fue así, ¿de acuerdo? Estamos arreglándonos Bueno, si quieres hablar Siempre estaré dispuesta Gracias, pero no lo necesitaré Esto ha ido más lejos de lo que en verdad es Oye Arnold Mis condolencias Te doy mi pésame Parecía muy claro que si iba a sobrevivir a esto Había una cosa por hacer Tenía que sofocar los rumores Ya está aquí Fue como un gran momento El primer paso hacia el arreglo siempre es difícil Sí, por supuesto Winnie Kevin Hola ¿Cómo estás? Genial ¿Y tú? ¡Perfecto! ¡Qué bueno! Y decían que habíamos terminado Kevin Oye Ya todo quedó atrás No tenía sentido recordar el pasado Ahora todo había quedado atrás Oye, Winnie La pizza está lista Hola Kevin, ¿te presenté a Roger? Hola ¿Cómo estás? Bien Quería romperle todos los huesitos de la mano Me dio gusto saludarte ¿Sí? Sí, qué gran plática Bueno, siempre me quedaba el hogar El último refugio para evitar los molestos rumores de tercero de secundaria Kevin ¿A quién crees que me encontré en la tienda hoy? A la mamá de Doc Poacher Me dijo que tú y Winnie están pasando por momentos difíciles Grandioso Nunca pensé en la fila del supermercado Y peor aún Tenía como audiencia a mi padre Preferirían hablar sobre eso, mamá Ay, comprendo Ustedes dos han pasado mucho tiempo juntos Estoy segura de que lo resolverán Mamá ¿Por qué no tomas el teléfono y le llamas? Aparece en la parte baja del órgano Cerca del... Era la sugerencia más estúpida que jamás había escuchado El dominado difuso Afecta por igual a hombres y mujeres Generalmente No lo hagas ¿Qué? Vas a llamarle, ¿no? Demonios Había sido monitoreado por la antena miserable de mi hermano ¿No iba a llamar? Excelente Ya que eso es de perdedores Claro, Wayne había sido cortado por todas las mujeres de kilómetros a la redonda Así que hablaba con cierta autoridad ¿Y entonces qué debo hacer? Guarda tu distancia Ajá Y hazla sufrir Ajá De otra forma serás un suicida al lado de la carretera 20 Esperando a ser arrollado por segunda vez Wayne, esto no te incumbe Bueno, haz lo que quieras Pero si vas a llamarle cabeza hueca Trata de hacerlo como en la televisión diciendo ¡Winnie, regresa, por favor! O mejor aún Deberías organizarle una fiesta ¡Ja, ja, ja! Ah, hablas como estúpido ¡Ja, ja, ja! ¿Organizarle una fiesta? Eso fue ridículo ¿Qué haría? ¿Invitarla? ¿Dejarla sola? ¿Tratar de ponerla celosa? Voy a hacer una fiesta ¿Una qué? Parece buena época ¿Tú qué crees? ¿Por qué vas a hacer una fiesta? Bueno, tengo muchos amigos que invitar No había necesidad de enseñar mi juego ¿Como Winnie? Sí, por ejemplo Francamente Creo que es un poco obvio Ajá Pues Por eso vamos a hacerla en tu casa ¿Qué? Por si eres mi amigo lo harás Olvídalo Así me encantaría Bien, bien ¿Cuándo? Fue algo ingenioso Es el próximo video Planeado Por un genio mojado Entonces te espero ¿Qué te dijo? Sí va a ir ¿En serio? Y cree que lo de la comida Va a estar perfecto ¿Qué? ¿Tienes algún recipiente Para poner espinacas? Olven mencionó mi nombre Ah, claro Me pregunto si tú ibas a ir Eso ¿Eso? ¿La viste animada? Sí Sí, estaba animada Lo sabía Kevin Hola Hola Será mejor que me vaya a casa Tengo que planear la fiesta Perdón Olme dijo que irías a su fiesta Bueno, sí Voy a ayudarle con algunas cosas Fue amable de su parte invitarme Bueno Yo tuve algo que ver en eso Quería preguntarte si irás Claro que iré Nos vamos a divertir Sí Todo estaba saliendo muy bien Solo era cuestión de horas Para que volviéramos a estar juntos Te veremos allá ¿Te veremos? Ah Qué bien es lindo que nos hayas invitado ¿Nos hayas? Ajá O Winnie se estaba convirtiendo En parte de la nobleza O Hasta pronto Iba a ofrecer una fiesta Para la mujer que amaba Con Lisa Y para su novio ¿Y quién es ella? Kevin Al día siguiente encontré una solución a mis problemas Paul Kevin, olvídalo No voy a cancelar la fiesta ¿Por qué no? Porque todo mundo va a ir Mi mamá ya compró siete cajas de refrescos Y ocho bolsas de papas Y cuatro colores diferentes de serpentina Siempre fue así Solo pensaba en él Paul, tienes que cancelarla Tú fuiste el que me dijiste que los invitara Te dije que la invitaras a ella No a como se llame Roger Lo siento Lo siento Es lo único que tienes que decir ¿Cómo iba yo a saber que ella lo iba a invitar? Bueno, yo Tú eres Olvídalo La fiesta se hará Frente a esa magnitud de traición Tenía que pintarse la línea Está bien Yo no voy a ir De ninguna manera Paul haría la fiesta sin mí Qué mal Vas a perderte la fiesta de la década Al menos me mantendría firme Valía la pena Hola Kevin Hola ¿Es cierto que Paul Pfeiffer va a hacer una fiesta en su casa mañana en la noche? Bueno Más o menos Creo que sí De todos modos yo no iré Esa es una sorpresa ¿A qué te refieres? Sé que eres uno de los mejores amigos de Paul Y esperaba que... Bueno, decidí no ir Va a ser muy Estúpido y aburrido Y va a haber muchas personas que no quiero ver ¿Winnie? Debo haber sido tan transparente como el celofán Ah, no Sí Creo que ella sí va a ir Imagino que será muy difícil ¿Qué? Ir solo a una fiesta donde ella estará Un momento ¿Qué dijo esa niña? ¿Por qué no podía ir a la fiesta de mi mejor amigo? ¿Y quién dijo que tenía que ir solo? Madeline ¿Sí? ¿Quieres ir a una fiesta? ¿Bolas de queso? ¿Bolas de queso?